oye carnal a ver me estaba platicando hace rato este adrián que hay un este como record de quien se ha comido más tacos un cuate comió puros tacos y solamente se comió media medio vasito de refresco 15 15 se supone que es el que tiene ostente el récord ahorita digamos si viene alguien y se come 16 tacos ese que se gana o que se gana pero tiene que estar certificado que alguien que seamos alguien nosotros le vamos a dar un bufet durante seis meses que venga una vez por semana una vez por semana un bufet puede venir una vez por semana durante seis meses durante seis meses si crees saturarla si crees posible si 16 y un vasito de chiste ok entonces aquí están tus primeros tres ahí está el cilantro y va a empezar con sus taquitos no ahí está póngase cómodo una saquita para que baje no así es que es nueve bueno no ve dos no apenas lleva tres ahí apenas lleva tres se está llevando fresa dice que él ya va a subir no no andamos en tianguis andamos en varios lados haciendo esta serían seis taquitos ahí creo que todavía estamos dentro de lo normal no yo creo que ya nueve tacos si ya empieza a salirse fuera de yo con nueve no dormí si hasta luego hasta luego bueno te platico su experiencia él se comió nueve nueve tacos lo máximo y como te fue en la noche no no podía dormir jajaja o sea que ya sabes lo que te espera eh ya tú no vas a tener bueno yo en las noches no duermo pero es que yo es que yo usted usted señor cuántos tacos se come dos a tres dos y piensa echarle más o como seis como seis máximo hasta llevo ocho ocho y todavía hay hueco o ya estuvo no ya estuvo ya estuvo por allá el amigo cuántos te comes tú tres y ya y acá la señora y ya ok si si te avientas los otros o vas a renunciar al reto si los otros que te los vayan preparando entonces no a ver otros tres para el valedor con eso serían nueve no Lupita tú estás de testiga eh también acá eso sería nueve ¿cuál es la técnica? ¿cuál es la técnica? ¿cuál es la técnica que estás usando para... para... no llenarme de refresco ¿sin refresco? lo menos posible pero yo creo que también como que estás en tu onda cantando y así como que ya nadie en pelas ¿es parte del show o qué? para no pensar en cuántas partes bueno mejor le vemos la expresión de que ya... ¿ya? ¿ya no cree que sea posible? la expresión ya dice que ya no lo va a lograr se ve un poco difícil ¿sí? a ver vamos a medir el tanque vamos a medir yo creo que uno más todavía lo hago o sea a un diecito si le llega a un diez a lo mejor a un diecito podría ser ¿cómo ves? ¿qué opinas? no te conoce ¿no? ¿no te conoce? pues prácticamente estás llegando al noveno ¿no? al noveno ¿y cómo ves? ¿qué onda? ¿sí o quieres renunciar? la estoy pensando bueno vamos a ver el chance que lo meriten y vemos si pedimos la otra y si no pues no sé ¿no es lo que está en tu canal? a ver ¿sí o qué sale? llevo ocho ¿ocho? ay no ¿pero usted solo o con todos? no, solo ¿sí lleva ocho? solo ¿sí lleva ocho? ¿y sí sé cómo usted dieciséis? doce doce son los máximos doce nada más o sea hasta el don te va ganando prácticamente yo creo que esos últimos bocadas son los más difíciles porque así ya yo ya lo empiezo a ver sudoroso ya lo empiezo a ver con con la cara de ¡ah! ¡ajá! el tanque se está llenando ya serían doce ¿no? serían doce yo creo que sí es nueve de costillas ok tres de costillas paradito estos son los doce tacos ¿no? quedamos en nueve para los doce ¿no? pero ahora la técnica la cambió ¿eh? ahora ya es de pie ¿no? ya es de pie y ahora empezó como a bailar a brincar ¿no? ahora ya estaba se me iba a ir matando hace rato era como el canto y ahora baila ahora baila el primer bocado ¿no? ahí está y con eso inicia ya los el décimo taquito usted se ve que está más grande y que tiene tanque más más amplio ¿cuántos crees? a ver si se le engaña ¿sí? ¿cuántos se ha hecho usted? como seis o no son los cientos ¿unos qué? diez yo creo diez ¿sí se avienta? sí 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 vemos que es tanque bastante grande de motoplaza de motoplaza y cada mordida se va acercando al reto ¿no? ¿cada mordida? es una mordida menos entonces ahora la técnica cambió ahora él baila ahora baila ¿sí crees que lo logro o no? no creo ¿no? ya él lo duda ¿ya lo empieza a dudar? ya ya lo está dudando ¿no? ¿qué dice la porra? ¿sí lo logro o no? yo le dije quería ganar pero ya lo pude ¿ya no? ¿me cuesta? me quedé nueve se quedó nueve ¿ya le vas ganando el don? que eso sirva de consuelo y ya el valedor no empieza a dudar que llega a 16 12 ¿sí crees posible? 12 ¿sí? 12 ¿sí? va a llegar a los 12 apenas va a llegar a los 12 y ya casi se acercó el premio lo está acariciando sí, lo está acariciando ¿y la porra qué dice? sí, se puede sí, se puede sí, se puede a ver de perfil sí, de perfil eso, ahí está ya casi a ver analízale cómo va el tanque aquí es donde tenía el buen carro pero ya fue ¿no? ahí va la técnica ¿en qué? ya, ya, ya está ya, ya está está complicado yo ya lo empiezo a notar así como que no, ya no, ya no ¿sí que en fin de hecho 0, si me voy a ganar el gol de gorra? ¿cuánto tiempo lleva el récord? 8 meses 8 meses o sea, si él llega a 15 llegó al mismo récord ¿no? lo voy a poner el cuadro de honor ¿el cuadro de honor? sí, cuadro de honor o sea, quedaría empatado ahora podría ser que regresara por un desempate ah, miren sí, sí, sí pero la idea es romper el récord 16 romper el récord 16 son sobrosas porque cada día viene más fuerte si, ¿sabes a dónde llega? con eso de que hay oferta luego con los pasivos ¿crees que lo logra? ya va a 12 ya va a 12 sí, mi cambio puede ahí está yo sé que lo están teniendo pero tú puedes ok, ya hablo no para que te diga que eres ya lo necesito ¿cómo estoy llamando al cachorrito? no lo sé parecen falso te faltan 4 4 4 4 ¿cómo es que la carta me va a dar más al final cuando se acuerda a la cocina? ¿esa es otra técnica? 4 o sea, te faltan 4 sí ya te pedimos dos cosas bien ¿qué tipo dos cosas? ¿qué tipo dos cosas? ¿cuántos? dos cuatro ya estuvo cuatro Fijaste en 12, ¿no? No lo llevo. ¿Qué robes? ¡12! ¿Hasta ahí llegamos? Hasta ahí llegó. ¡Ah! Tiene una esperanza, ¿sí? No, ya no. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ya, ya de plano dijo 12, ya estuvo. Ya está. Ya está. ¿Alcanzó el premio de consolación? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el premio de consolación? El premio de consolación son 7 tacos más. ¡Ahí están todos algunos! Ok. 7 tacos básicos alguno, carnal. Te los puedes pedir. Pues pídelo si te los llevas, carnal. No, pues tío. No, te voy a la comida. Puede ser con original y copia. Ah, ok. Pues el valedor de Sergio ya no pudo. La neta es que de todos modos te vamos a solicitar, carnal, porque no cualquiera logra lo que hiciste hoy. Ni modo, nos esperamos para el siguiente video. No sé a dónde vamos a ir a Cotorrián. Hoy estuvimos aquí con las carnitas del Cardubis. Están chidas las carnitas recomendables, 100%. Y pues puso perro reto, ¿no? Realmente está chido perro reto, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Alguien que le quieran nombrar saludos? Al cachorro. Ahí está. Al cachorrito. Al cachorro. Al cachorro. Ahí está. Al cachorro. Así es que, agradecen también al Cardubis, que está poniendo la cola con ustedes. Aquí lo seguimos esperando, seguimos haciendo nuevos retos. También en nuestra página, hacemos dos, tres concursos por ahí. Ya estoy. Pero aquí apoyados con los chachaleros, pues ahora sí que vamos a hacer más. No, pues chachaderos, visiten las carnitas, muy recomendables, que están muy ricas.